Hola amigos de Youtube. Soy Foxy. Y hoy vamos a comentar una nótica la cual fue posterior a el descubrimiento de agua en Marte. El cual sucedió el día 28. Hice una video hablando del tema el cual está en el canal. Dejaré el video en la outro por si quieren verlo. Bueno sin nada más que decir empecemos con el video. Hace pocos días la NASA dio a conocer los detalles de su nueva y ambiciosa misión a nuestro vecino más cercano, el planeta Marte. Programada para comenzar en el año 2020, la misma pretende enviar un nuevo rover que, motivado por el éxito del Curiosity, portará los equipos de investigación más avanzados con el objetivo de continuar profundizando en el conocimiento de este planeta con los más diversos fines científicos. Vamos a conocer más en detalle la misión Marte 2020. Con una apariencia muy similar al Curiosity, que ha demostrado con casi dos años de servicio que su diseño es ideal para la exploración de la superficie marciana, el nuevo rover portará un hardware mucho más sofisticado que realizará importantes evaluaciones geológicas del lugar donde aterrizará. Además, determinará la habitabilidad potencial del medio ambiente y profundizará en la búsqueda de signos de la antigua vida que pudo existir en el cuarto planeta del sistema solar, cuando éste era un sitio más favorable para la misma. Con ello, al igual que las anteriores misiones, se pretende allanar el camino para la llegada futura de los primeros exploradores humanos a Marte, pero según la NASA, la misión de 2020 será un paso crítico en este sentido debido a los objetivos que persigue. Con ella se intentará avanzar en el conocimiento de cómo los futuros astronautas podrían utilizar los recursos naturales disponibles en la superficie planetaria y se probará una revolucionaria tecnología cuyo objetivo es procesar el dióxido de carbono atmosférico para producir oxígeno que potencialmente sirva para la respiración humana durante el establecimiento de futura colonia en el planeta, además de servir como un potencial oxidante para el combustible de los cohetes en próximas misiones. La responsabilidad de la construcción y la gestión de las operaciones del nuevo Robert Mars 2020 estará a cargo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Estaremos atentos a cualquier noticia referente a Marte y a la NASA. Así que denle like, compartanlo, suscríbanse, soy FoxyGamer97 y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.